Señoras y señores, bienvenidos a este toque toque del día lunes, como siempre, en el Café Deportivo Colombia, para hablar de fútbol sin tanto cuento y sin tanto verso. Hoy, pasaba por lluvia la tarde en la ciudad de Bogotá y en algunas regiones del país, pero iniciamos nuestra cita habitual hablando de fútbol. Hoy tenemos como tema central este, lo vamos a dejar aquí de una vez en punta para tratarlo en la segunda parte de nuestro programa, se llama ¿Quién debe ser el nuevo DT de Colombia? Sí, señores, se oficializó la salida del señor Reinaldo Rueda como director técnico de la selección Colombia de mayores, y pues para usted, ¿Quién debe ser el nuevo director técnico de Colombia? Vamos a ir resolviendo esa inquietud. Todos queremos y todos somos técnicos, todos queremos un técnico ideal para el equipo, tenemos un concepto, algunos obviamente quieren que desde la directiva se vaya hasta los jugadores que provocaron esta eliminación, hay otros que quieren un proceso, hay otros que quieren dejar a algunos jugadores, todo también depende del técnico que llegue, porque yo puedo descartar a X, Y, Z, y el técnico dice, X, Y, Z, va a ser la base de mi equipo. Entonces, hay que esperar también, y qué exigencias da la la federación para para ese técnico, para tener también en cuenta cuáles son las exigencias para dirigir la selección Colombia. Iniciamos nuestro programa hablando de la liga Betplay. Los equipos que están ahí buscando esa fiesta llamada a la fiesta de los ocho Atlético Nacional, que ya está clasificado, y curiosamente, mire, los tres primeros de la tabla perdieron en esta fecha, Atlético Nacional, Deportes Solima, y Millonarios. Independiente de Medellín, hubo un pálido empate frente a Unión Magdalena, que lo deja con veintisiete unidades, se podía haber acercado más a esa ilusión de clasificar. El Junior, que viene jugando muy bien, tiene veintiséis unidades, Once Caldas, que logró un triunfo importante, tiene veinticuatro, Bucaramanga, que perdió, tiene veinticuatro, Envigado veintitrés, y en la Alianza Petrolera veintitrés, que venció al Independiente Santa Fe el viernes anterior. Esos son los que están optando por clasificar. Recordemos que, pues, esto es de ida y vuelta, las fechas que vienen son importantes, por ejemplo, para Santa Fe viene el clásico frente a Millonarios en el Campín, que es fundamental si quiere entrar otra vez en carrera por los lugares entre los ocho en competencia. ¿Qué hay también? Que esta semana no hay Copa Libertadores, va a haber un poco de tranquilidad para los equipos, aunque algunos van a estar disputando las fases de Copa Bet Play, para también ir moviendo los equipos, por eso los tres equipos que ya tienen asegurado su cupo entre los ocho, han rotado las nóminas. Esto generó que curiosamente pierdan los partidos los tres equipos que están ya clasificados. Nacional, que Hernán Darío Herrera tuvo una nómina mixta, Deportes Tolima lo mismo, Millonarios igual, y no les funcionó el experimento. Por el lado de los azules, bueno, empecemos por el lado de los verdes, bastantes críticas, sabemos que ya obviamente no les gusta el planteamiento de tener a al portero Quintana dentro de los titulares, y algunas variantes que presentó el profesor Hernán Darío Herrera, que no gustaron en la afición, a pesar que el equipo dominó la mayor parte de las acciones del partido, y al final un penal, cuando Mantilla bajó a defender, y anota Cristian Marrugo, y con eso le bastó a Águilas Doradas para irse en ventaja, para dejar a Nacional, no con preocupación, pero por con cierto análisis, pues teniendo una nómina mixta, esperaban de pronto encontrar mejores resultados. Lo mismo pasó con el Tolima, que recordemos viene de hacer un buen partido en Copa Libertadores, se le escapó el triunfo lastimosamente, pero viene haciendo las cosas bien, y ayer en el partido frente al Deportivo Paso, también mezcló la nómina al profesor Hernán Torres, y la situación se le fue en contra, perdió uno por cero con gol de Dubier Riascos, que la hinchada azul se lamenta que por qué no miraron para ese lado, por eso dejábamos de tercero hablar de millonarios, porque el profesor Gamero ha ensayado, ha mezclado la nómina, y en algunos pasajes de la temporada le ha ido bien, le ha resultado bien esa mezcla, e incluso en unos partidos logró el triunfo, recordemos en esa ocasión frente a Jaguares, que tenía toda la nómina pensando en Copa Libertadores, y el equipo respondió incluso ganó ese partido. Ayer intentó hacer lo mismo, pero lo que ya es voz y voz y voz, y se pasa la bola, y ya se sabe, y es como llover sobremojado, aprovechamos el clima que está en la ciudad de Bogotá, llover sobremojado, es que no tiene delanteros, millonarios no tiene delanteros, ¿será que es la falencia también de los dos punteros? Nacional se quedó con Duque y nada más, el Tolima se lesionó lastimosamente, Caicedo, está el famoso rompe corazones, pero no es el hombre clave en el equipo, sí, a veces lo que hace Anderson Plata, pero se está quedando preocupante que los equipos generan fútbol, pero no tiene quien defina, millonarios es el caso, dominó la mayoría del partido, y en una pelota que se pensaba que no iba a resultar nada complicada, aparece el señor Montoya, del que en el cuartico azul no hay los mejores recuerdos, porque vino, pasó, cobró, y bien gracias, y pues obviamente que haga el gol el señor Montoya, pues en el cuartico azul no cae muy bien, porque no hizo nada, y fuera de eso recordemos en una copa sudamericana, votó un penal, y antes le dio risa a muchos dicen, no, es que él siempre que patea le da risa, pero bueno, según ellos, ¿no? Ayer lo gritó con el alma, pasó aquí lesionado, algunos decían en redes sociales, porcelana Montoya, y muchas cosas, pero preocupa en los tres equipos que ya están clasificados, que no hay definición, no hay definición, ¿sí? Cuando no están los delanteros titulares, en el caso de Nacional, Duque, en el caso de Tolima, cuando no está el famoso rompecorazones, el equipo no funciona, si no es plata en el Tolima, no hay quien genere, si no está Ibargüen, que no ha podido funcionar bien en la nómina, pero Nacional preocupa, teniendo jugadores, millonarios, no tiene delanteros, no más Caballo Márquez, no más inventos, no más cerazo, se equivocaron en el en la formación de la nómina, el profesor Gamero se aguantó eso por parte del señor Serpa y los demás directivos que le dijeran que el Caballo Márquez era la sensación, era el nuevo Benzema, él se lo creyó, muchos hablan que en el entrenamiento funciona, sí, pero es que en el entrenamiento que necesita el equipo es en el partido, ¿sí? En un momento se ha hablado de que en las prácticas funciona muy bien, se acompaña a los volantes, anota goles, el técnico le da la confianza, pero en los partidos no funciona, ya la hinchada no aguanta más al señor Márquez, hay algo que tiene que inventar Gamero para que funcione, que se recupere Jader Valencia, porque el equipo obviamente se ve con esa dificultad, domina el partido, tiene una idea de juego, pero al final no resultan las cosas, el equipo no puede anotar goles y lastimosamente, hombre, si un equipo no hace goles, pues no va a llegar a los objetivos, claramente que es buscar el título, ya llegar a una final que lo logró hacer un año, pues fue un objetivo que tuvo, lo consiguió, no logró el título, ahora se busca obviamente llegar a la final, pero conseguir títulos, señor Gamero, la gente ya no aguanta, así que juegan muy bonito, sí, jugar bonito, vaya y venga, pero los títulos dónde están, los goles dónde están, todos los equipos en algún momento del torneo tienen una curva descendente, sí, y parece que a los tres de la punta les ocurrió en esta fecha y en estas fechas que vienen, y de pronto entran a la fiesta a los ocho, ya impulsados y de la mejor manera. Pasamos a ver la liga femenina, que también apoyamos, nos interesa, hoy lastimosamente la selección sub-20 perdió en su partido frente a Brasil, le faltan un par de partidos para buscar ese grupo al mundial de la categoría, pero bien por las muchachas que están dejando el fútbol femenino en alto en la zona, ya que pues la selección masculina de mayores no pudo incluso llegar al mundial de Qatar. Clasificación de la liga femenina que tiene el Deportivo Cali, una nómina excelente, sigue como campeona vigente, 31 unidades tiene, Santa Fe, que venció en el clásico a Millonarios tiene veintinueve, América de Cali tiene veintinueve, Llaneros, un equipo de la B, mire, aparecen ahí cuartos, buen trabajo están haciendo en la parte femenina, Pereira quinto con dieciocho, Independiente Medellín también está ahí, Millonarios cierra la lista que también van a estar en la fiesta de los ocho, con diecisiete, aparece otro equipo de la B como Orso Marzo y Atlético Nacional cierra con quince unidades en el décimo lugar, esta es la campaña de la liga femenina, este semestre lo organizaron como se debe, ojalá no sea un contentillo, sino que año tras año, semestre tras semestre, se tenga un campeonato organizado en la liga femenina, que haya una buena representación en los torneos internacionales, ya hemos ganado, con el Atlético Vila se ganó la Copa Libertadores, el América fue protagonista el año anterior, Santa Fe también lo ha sido, esperamos cómo le va a ir a los demás equipos, al Deportivo Cali, al equipo que salga, a los que salgan campeones aquí, el campeón y su campeón van a estar representándonos en esa Copa Libertadores, y que el apoyo siga, que el patrocinio siga, porque se están viendo los frutos, no es algo que queda en el aire, sino que hay un apoyo de los equipos para sus nóminas femeninas, y el nivel del fútbol es interesante, y es muy bueno, y a nivel selección se está viendo con las inferiores en sub-17, en mayores que va a jugar Copa América a mitad de año, y en la sub-20 que está disfrutando ahorita el torneo sudamericano. ¿Cómo va la Copa Libertadores? Los equipos colombianos esta vez se han sacudido, quieren como ser protagonistas y no pasar de agache. Grupo D tiene al Tolima en tercer lugar, donde un grupo que está muy parejo, independiente del Valle y Mineiro, tienen cuatro unidades, Tolima, se le escapó el triunfo en la mano, pero tiene una unidad, y a América de Minas Gerais le empató a Mineiro, también se le escapó el triunfo, y el grupo está parejo, el Tolima tiene todo para haciendo las cuentas en la casa, y de pronto buscando algo más por fuera, lograr ese cupo y clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores, en el peor de los casos, siendo tercero, avanzaría a Sudamericana. Grupo E, el Deportivo Cali, es líder de ese grupo con tres unidades, las mismas de Boca Juniors, del Always Ready, de Bolivia, y de Corinthians, el Timao, que se le ha visto muy flojo en su rendimiento. El Cali jugó muy bien en Brasil, y pues lastimosamente un autogol hace que se pierda todo el trabajo realizado por el equipo dirigido por Rafael Dudamel, habían hecho una excelente labor, y bueno, ese autogol de Caldera hace que pierda el partido, pero lo mantiene como líder de la zona, y pues vendrán enfrentamientos contra el equipo boliviano, hay que tener cuidado allá en la altura, y recibirá en casa al mismo Always Ready, lo mismo que a Corinthians, y son partidos claves para el equipo deportivo Cali. Los dos equipos pues que representan a Colombia en Copa Libertadores, están vivos, están siendo protagonistas, y eso hay que aplaudirlo, no están siendo invitados de piedra, convidados de piedra que en alguna ocasión, ya llevamos varias temporadas, que son las cenicientas de los grupos estados, y dijeron, no, vamos a representar muy bien al país, y lo están haciendo, esta semana hay descanso en estos torneos, para que obviamente también puedan replantear los técnicos en qué han fallado, y puedan tener otra vez acción en la siguiente semana. Pasamos a ver el otro torneo, que es la Copa Sudamericana, también tenemos dos representantes, también lo han hecho de buena manera, Grupo E, está el Medellín, que en la última, en el último momento, en la última jugada, ganó su partido, y eso lo lleva a ser líder de su zona, aquí es más complicado el asunto, porque clasifica uno solo del grupo, el líder del grupo clasifica, o sea, en estos momentos del Medellín tiene ese cupo para avanzar, frente a Guaireña, el Inter de Porto Alegre, y el nueve de octubre, que fue el equipo que venció el independiente Medellín, el grupo H, el Junior, también es líder, viene jugando muy bien, ya empieza como a encontrar el equipo, como a componer las fichas, el profesor Juan Cruz Real, se le están dando los resultados, tanto en liga como en copa, es líder, el Unión de Santa Fe segundo, Fluminense tercero, y el Oriente Petrolero está sin unidades, siguen siendo protagonistas, y esto hay que resaltarlo en los torneos internacionales, los equipos colombianos. Antes de continuar, darle un saludo especial a don Rubén Ospina, que hoy no nos puede acompañar, problemas de salud, que esperamos que logre superar, el famoso dolor del pechito, no tenía voz para poder estar aquí acompañándonos en esta noche de toque toque, un saludo cordial don Rubén, sabemos que la próxima semana, confiando en Dios, ya estará con nosotros, ya mejor del pechito, ya estará otra vez don Rubén aquí, para que nos ayude a hablar de fútbol sin tanto cuento y sin tanto verso. Señores, pasamos a la rápidamente a hablar de Europa, porque hay torneos interesantes, y una agenda para que ustedes se programen para estos días entre semana. Mañana, a las dos de la tarde, Liverpool, seguramente con Luis Díaz, enfrentará al Manchester United, partido importante, ya que la diferencia en la liga es de un solo punto frente al Manchester City, al que enfrentaron, y muchos decían en redes sociales, ¿por qué no programan cada semana un Liverpool-Manchester City? Porque el espectáculo que dieron estos dos equipos es muy interesante. Bueno, Liverpool-Manchester mañana, martes, dos de la tarde, y el Manchester City recibirá el Brighton a las dos de la tarde, el próximo miércoles, para estar pendiente de esos partidos de la Premier League. Y en la Liga de España, se le han dado los resultados al Real Madrid, sigue sacando la casta, sigue mostrando la camiseta, como dicen por ahí, muy feliz seguramente nuestro querido rey Arturo. Vencieron al Sevilla, que era el escolta, y hoy se le dieron los resultados, y se sigue pinchando el equipo de Xavi, perdió en la Europa League frente al Frankfurt, y hoy perdió frente al Cádiz, ya quedan a quince unidades del Real Madrid, que visitará el miércoles a las dos treinta de la tarde, al Osasuna, seguramente en búsqueda de sumar unidades, y alejarse más de sus escoltas, el Sevilla, y el equipo Barcelona, ya quedaron a quince unidades, el Real Madrid, que ya al finalista, perdón, semifinalista de la UEFA Champions League, enfrentará al Manchester City, recordemos, Liverpool enfrentará al Villarreal, eso será la próxima semana, seguramente el próximo lunes, con Rubén estaremos haciendo un análisis de esas semifinales importantes, y nos vamos con el tema central, el que les decíamos al inicio de nuestro espacio, y es que el señor Reinaldo Rueda, ya oficialmente dejó de ser el director técnico de la selección Colombia, en un comunicado que se presentó el día de hoy, hacia el mediodía, la Federación Colombiana de Fútbol, en su comité ejecutivo, informó que en una reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, dieciocho de abril, se acordó con el profesor Reinaldo Rueda, la desvinculación al cargo de director técnico de la selección masculina de mayores, al igual que su cuerpo técnico. En este sentido, le expresamos al profesor Reinaldo y a sus colaboradores, nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral, y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo. El comité ejecutivo analizará y evaluará las opciones existentes o que llegarán a existir con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica de nuestra selección Colombia masculina en el futuro próximo. En imagen tenemos cuatro personajes que son los que más han sonado en el famoso llavero, seguramente habrá más, seguramente habrá candidatos en Colombia, seguramente, ¿no? No falta el que va a decir que uno de los candidatos es el señor Juan Carlos Osorio, nadie va a poder descartar eso porque siempre va a ser candidato, siempre lo van a nombrar entre los posibles, pero tenemos aquí en imagen a cuatro que han sonado con fuerza, que han sido protagonistas siempre cuando ha estado vacante el puesto de seleccionador nacional. Vamos a hablar de los cuatro, el primero, arriba en la parte izquierda, quizá el menos conocido de los cuatro, es Roberto Martínez, un técnico español que recordemos en la época que Hugo Rodallega jugaba en el Wigan fue su técnico, ¿sí? Después hizo una pasantía, digamos un periplo en la misma Premier League de estar en el Wigan, pasó a dirigir el Tottenham, el Everton, perdón, y ya ha llegado a ser técnico de la selección de Bélgica, siendo protagonista, incluso siendo número uno en el top o ranking de la FIFA, y se dice que cuando salió José Néstor Peckerman alcanzaron a hablar con él, ¿sí? Estaban acordando la situación, pero él tenía un contrato vigente con Bélgica y fue complicado deshacer eso para que él viniera a selección Colombia, o sea, con él ya dialogaron, ya hay un ya hubo un diálogo previo que se puede seguramente retomar, pero ¿cuándo? Ahorita de iniciar, antes de iniciar el mundial, porque él mismo informó hace un par de semanas a la Federación de Bélgica que no continuará como seleccionador después de presentarse en el Mundial de Qatar dos mil veintidós, entonces queda la opción ahí, ¿cuál es la tarea de la federación? Si quieren tenerlo, retomar ese diálogo, hablar con él y hacer quizá un precontrato para que finalizada su actuación en Qatar, ya que sea campeón o lo que sea, ya tenerlo asegurado para que tome las riendas del equipo a partir seguramente de enero o febrero, ¿cuál es el problema? Y que se va a dejar este tiempo seguramente otra vez sin técnico, que es lo que no se quiere, se necesita es que haya un técnico o que la gente conozca y quizá sería lo más ideal que si el técnico está trabajando pudiera delegar a alguien que empezara a hacer ese proceso, alguien de su confianza y que también se pudiera asumir las selecciones desde inferiores, lo que se pudiera hacer un verdadero proceso tomando sub diecisiete, sub veinte, sub veintitrés y la de mayores y hacer un verdadero proceso en búsqueda del cupo a dos mil veintiséis. Esa es la opción primera, el señor Roberto Martínez es una opción clara, ya hablaron con él, pueden volver a dialogar, ahí está viva la opción. Al lado de él está el señor Ricardo Gareca, el de la chaqueta roja, ahí arriba su parte derecha de la pantalla, también hablaron con él, él tiene un trabajo con Perú, entonces él dijo en su momento no puedo colaborarles porque estoy trabajando con la selección de Perú, quizá en un momento que deje de estar con ellos podemos hablar, él ya dirigió aquí en Colombia a la América de Cali, dirigió a Santa Fe y está haciendo un periplo importante con la selección de Perú, ya lo llevó al Mundial de Rusia dos mil dieciocho a través de un repechaje, ya está en la fase de repechaje para este mundial, seguramente y con el buen trabajo irá al mundial y lo mismo, hablarán con él antes para asegurarlo que terminada su labor en Catar pueda llegar a dirigir a Colombia, es uno de los que más gusta dentro de la afición, esperemos a ver si es el que toma el primer lugar en esta carrera para dirigir a la selección Colombia. abajo, el argentino también no, tres argentinos en este cuadro, después vemos a Marcelo Gallardo, el flamante técnico de River Plate, el equipo quizá que juega más vistoso en Sudamérica, uno de los equipos que con buen fútbol logra resultados, se le ha llamado como uno de los elegidos, se supo que en su momento Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero le hablaron de que les gustaría que él fuera el técnico en selección Colombia y él lo confesó, que Rafael y Juanfer habían hablado con él, no tiene experiencia en selecciones, recordemos ha dirigido al Nacional de Uruguay, donde fue campeón como jugador, luego como técnico, y pues lo que ha ganado en múltiples ocasiones con River Plate, sería su primera oportunidad como técnico en propiedad en una selección, y no hay obviamente que descartar. Por acá nos dice y saludamos cordialmente a don Julio César González, que se une a la transmisión, y dice, aunque la mona se vista, ese da mona se queda, si no se hace limpieza las manzanas podrías, continuaremos echándole la culpa a los directores técnicos. Sí, Julio, bienvenido, muchas gracias por su opinión, y estamos de acuerdo, tiene que haber una limpieza, todos quisiéramos que hubiera una limpieza desde los directivos, que llegara gente nueva, con ideas diferentes, pero ellos no van a dejar su negocio, es muy difícil, pero sí, el que llegue, que haga una limpieza, que analice dónde se va a meter, para que después no salga obviamente como el malo de la película, sino que sepa a dónde va a dirigir. Así como lo hizo en su momento Diego Simeone, cuando no había técnico en la selección de Argentina, daban tumbos, incluso llegaron a poner a Maradona, porque pues por ser ídolo, más no por su trayectoria como técnico, pero Simeone dijo, hasta que no se vaya el señor Messi y sus amigos, yo no voy por allá, fue muy directo, quiso decir, yo ahí no me meto, no quiero salir después perjudicado, o que me manejen como una marioneta, entonces prefirió quedarse quietico en el Atlético de Madrid, así puede hacer un técnico, saber a dónde se va a meter, como dice Julio César, que haya una limpieza de las manzanas podridas, y que después no salga echándole culpa al técnico. Bueno, Marcelo Gallardo, otro de los candidatos, no tiene experiencia, sería su primera experiencia en selección, termina su contrato en diciembre con River Plate, y es una opción también clara para selección, seguramente llegará esa hoja de vida, seguramente lo acercarán a selección, y el otro, que está aquí, en parte inferior de la pantalla, el señor Marcelo Bielsa, a quien ya han acercado, a quien acercaron en una oportunidad, incluso antes de José Néstor Pekerman, pero el señor Bielsa les dijo, yo llego, pero necesito una sede organizada, o sea, un sin número de requerimientos que los miembros de la federación no le pudieron cumplir en su momento, y él dijo, por allá no voy, si no hay esto así organizado, yo no acepto su propuesta. Esta vez, como ya hay una sede, dicen, muy hermosa en Barranquilla, entonces, eso es lo primero que van a tener los de la federación para decir, señor Bielsa, tenemos esta sede, de lo que usted nos había solicitado, ¿qué más necesita? Se habla que él ha pedido tomar la todo el control de selecciones, ¿qué es lo que se necesita? Que tome sub diecisiete, sub veinte, sub veintitrés y mayores, y se habla que él ha solicitado eso. ¿Le permitirán trabajar como él quiere? ¿Será el hombre ideal para la selección Colombia? ¿Tiene los pergaminos? Sí, quizá de los cuatro es el que más, porque ya dirigió a la selección argentina, sí, la llevó al mundial del dos mil dos, eliminados en primera ronda, teniendo una excelente nómina, pero pues bueno, a veces entre más es menos, y le ocurrió, y quedó eliminado, pero hizo una excelente eliminatoria, después tuvo a la selección de Chile, también le fue muy bien, ha hecho procesos como el que hizo con el Leeds, que lo cogió en la segunda división de Inglaterra, lo llevó a estar entre los primeros lugares, lastimosamente, pues, ya terminó su proceso, está libre, es un hombre al que le coquetean bastante en Sudamérica, y veremos si las exigencias que él tiene las acogen la federación, y si es el hombre ideal, nos habla por acá, desde la bella Ibagué, nuestro amigo Pedro José Rivera, que siempre está pendiente ahí de la transmisión del Café Deportivo Colombia, y nos dice, señor González, buenas noches, me quedo con Roberto Martínez. Quizá la experiencia Pedro José con las buenas noches de Europa pueda resultar. Ahora, hay otra inquietud, nosotros aquí estamos postulando a cuatro personajes, seguramente habrá más en el llavero, se habla también del técnico de Croacia, el que ya habían buscado también, y pues saldrán más y más, ¿sí? Pero, ¿cuál es la necesidad de la federación? ¿Qué tiene la federación para ofrecerle al técnico que llegue? El técnico va a exigir algunas cosas, y no hay que obviar algo, que no es un secreto, sino es una realidad. Los técnicos llegan, pero prácticamente a gusto de los jugadores, ¿sí? No podemos llegar a arriesgar a poner un técnico y después que vengan a hacer el sindicato aquel, ¿sí? Tienen, se tiene que organizar la casa con una persona que sea afín a los jugadores, afín a la afición, y afín con la federación, que sea uno solo, como logró hacerlo en su momento José Néstor Pekerman, al que habíamos visto en selecciones inferiores de Argentina, siendo campeón, pero no le teníamos así mucha confianza en mayores, a pesar que había dirigido a la selección de Argentina, pero llegó en un momento difícil de la selección Colombia, y unió en torno a la selección, a la prensa, a la federación, a la afición, y a los jugadores. Quizá la prensa en un número, y en otro no, porque como venían y como les gusta, el contentillo, de que ellos tienen que tener la exclusiva primero, de que ellos tienen que entrar al hotel, de que ellos, si ellos quieren hablar con el técnico por su medio de comunicación, tienen que hacerlo. No, eso eran los noventas, esos eran los noventas que se hacía. Ahorita eso cambió. Ahorita lo que hizo Pekerman fue correcto. Cerrad los límites. Yo entrego la nómina dentro de los límites. Que sí, que la entregaba los viernes a las nueve de la noche. Estaban los límites, ¿sí? Que lo entregaba a las nueve de la noche y se ponían bravos. Que no les daba entrevistas, se ponían bravos. ¿Dónde presenta el examen un técnico? Lo hemos dicho aquí en el programa. En la cancha, cuando su equipo juega, ¿sí? Lo demás, pues, obviamente son adornos. Si usted tiene un programa deportivo, se tiene que preocupar por conseguir los protagonistas y demás. Pero si el técnico no lo permite y es su manera de trabajar, hombre, respetemos y no estemos en los micrófonos insultando y tratando mal y volteándole a la gente cómo ocurrió, porque eso era lo que hacían. Y era simplemente la envidia porque el señor no les daba la exclusiva, no les, no se ponía de frente a su micrófono para hablarles y ser otra vez de confianza, como le hicieron sí en el mundial del noventa y más que todo el del noventa y cuatro, que fue un festín y no un mundial. Y Colombia, pues, ya sabemos el desastre en el que quedó, pues, por permitir todo eso. Entonces, cuando hay disciplina, trabaje. No, que viene a exigir que él se va a reunir con los jugadores solo en Europa y viene a jugar acá. Hágalo. Mientras los resultados se den en la cancha, hágalo. No, que no voy a dar entrevistas a ningún medio, solo las ruedas de prensa cuando lo cite la federación. Listo, señor, hágalo. ¿Sí? No, que voy a hacer microciclos y de los microciclos siempre van a ir tres jugadores de la liga local a las a los a las convocatorias. Hágalo, ¿sí? Dentro de los partidos es cuando se va a evaluar su trabajo, ¿sí? Ponga las reglas de juego y que se demuestre con resultados, ¿sí? Eso es lo que se busca porque si nos ponemos de compañerismo y que no, que es que tiene que entregar la nómina a tal hora o se la entrego a mi a mi amigo de tal emisora primero y él da la exclusiva o al del canal y él es mi amigo, yo salgo a almorzar con él y en la cancha no se ven los resultados. Estamos. ¿Qué queremos? Ir al mundial. No. Citas de tomar café, almuerzos y que él es mi amigo y yo necesito que él hable bien de mí en los micrófonos y en el programa que él tiene. No, es trabajando. Estos cuatro señores que están en pantalla son trabajadores y seguramente van a llegar, si llega alguno de esos cuatro, a exigir cosas, pero obviamente dentro de la cancha se les va a ver. Bélgica es top diez en el mundo, pelea Eurocopas, ha sido protagonista últimamente en el mundial, ha hecho un recambio muy bueno el señor Martínez. Perú, vemos lo que ha hecho Gareca, cuando llegó, muchos no daban nada por trabajo y él dijo, voy a disciplinarlo, sabemos que el jugador peruano no es disciplinado, él lo disciplinó y contra viento y marea empezó a organizar, tanto así que si miramos la nómina, terminó sin varios históricos en la nómina por lesiones o por indisciplina, pero organizó la selección y la tiene peleando su entrada al mundial. Marcelo Gallardo ha manejado nóminas con grandes figuras tanto en River como en Nacional de Uruguay y no le ha pesado la mano tanto de sentar a alguien o de organizar el planteamiento dentro de un partido. Y qué decir de Marcelo Bielsa, que ha dirigido nóminas muy grandes tanto en Europa como en Sudamérica, no más decir en Sudamérica dirigir Chile y lo aprecian, lo dirigió en el Mundial de Sudáfrica dos mil diez y ustedes saben que dirigirá a Alexis Sánchez, a Vidal, al arquero, o sea, o sea, tienen una nómina al mismo Medel, o sea, es algo difícil de Camerino y él lo logró. Cuatro candidatos seguramente en el transcurrir de los días saldrán más candidatos que se pide, que ojalá este año se nombre, que no se pierdan estos meses, ya hay técnico de la de la selección sub-20 que es el señor Héctor Cárdenas, hay dos fechas FIFA que Colombia seguramente va a ser invitada para enfrentar equipos que van al mundial, seguramente si no hay alguien nombrado irá el señor Héctor Cárdenas con una nómina, pero lo ideal es que ya esté un técnico trabajando, que no nos coja la noche otra vez y estemos ahí, que no, que se perdieron seis meses, se perdieron siete, después llega el técnico, después le hacen sindicato, después están peleando, después traigamos al amigo, después traigamos, ¿sí? No, que sea un proceso serio, que se puede ir de la mano con el profesor Cárdenas de la sub-20 y se vean los frutos en el trabajo, en el campo de juego, que ponga las reglas de juego que el técnico quiera, mientras en la cancha los resultados sean positivos, las exigencias bienvenidas, mientras los resultados sean lo que uno quiere, lo que la afición quiere y lo que hay en la nómina, porque el técnico que llegue va a encontrar una buena nómina de jugadores y seguramente, si habla con el profesor Cárdenas, encontrará una camada de las inferiores que vienen trabajando con él y que pueden llegar a mayores dando buenos frutos. Todo es engranar uno con otro y que haya disciplina para ver los resultados. Eso es lo que se espera, eso es lo que se aspira en Selección Colombia, es la noticia del día, porque queda otra vez en el limbo, quién va a ser el técnico, quién le va a poner otra vez el rumbo a esta selección. Hablábamos con alguien hoy, no es que está sin rumbo, le dije, así le pese a muchos, estamos sin rumbo desde que se fue Peckerman. No lo querían, pero la selección se sabía a qué jugaba y en la cancha daba resultados. ¿Que pudo haber dado más? Sí, pero en todo hay errores, en todo hay falencias. ¿Qué es? Pues retomar lo que se hizo bien y buscar ser mucho mejores y alcanzar los objetivos, ganar Copa América, clasificar al mundial, acceder más allá de lo que se ha hecho que es la presentación en Brasil 2014 y tener una base de jugadores. ¿Qué se se salió este? Aquí vienen dos en reemplazo. ¿Qué sancionaron aquel? Aquí tenemos dos para que lo reemplacen, pero no estar rascándose la cabeza que a quién van a poner porque no hay nadie en inferior. Les hacen un trabajo claro para que los resultados se vean en la cancha y sean satisfactorios y traer un técnico serio, que presente un proyecto con un proceso a dos mil veintiséis y obviamente, repito, unir el técnico, sea alguien que una a la afición, que una a los jugadores y que la federación esté a gusto para ser uno solo en torno a la selección Colombia y seguramente con el material humano que existe, Colombia podría alcanzar nuevamente los objetivos, pero eso es con trabajo y con seriedad. A todos muchas gracias por la sintonía. Este fue el mano, el toque toque en el café deportivo Colombia, recuerden, porque hay vida más allá del fútbol, los encontramos todos los lunes para hablar de fútbol, sin tanto cuento y sin tanto verso. ¿Quién será el nuevo técnico de Colombia? Sigan nuestras redes sociales, hay información de varios deportes, ¿Por qué? Porque hay vida más allá del fútbol. Gracias por la sintonía.